A mí no me vas a engañar Con esa mirada bonita ni esa forma de hablar Con esa cadena de halagos que no son del alma Con esa gran pose de artista que a muchas te encanta A mí no me vas a engañar De mí no te vas a burlar Tus flores, poemas y cartas son tiempo perdido Porque estos caminos tan falsos los he recorrido Y el vino que traes es amargo Ya yo lo he bebido A mí no me vas a engañar Ya no estoy para juegos, quiero un hombre sincero Algo más que una noche, quiero un buen compañero Un amante, un amigo, que comparta conmigo El amor y la vida, no un romance de huida Ya no estoy para juegos, ahora sé lo que quiero Ya que me esas etapas de jugar con el fuego Más que risas y cuerpos, busco un hombre completo Que me tienda su mano y me muestre su cielo Más que risas y cuerpos, busco un hombre completo Más que risas y cuerpos, busco un hombre completo No tengo mis sueños en venta Ni temo estar sola Yo espero al igual que la arena A que venga mi ola No puedo alquilar el cariño Que ofrezco en mi alcoba A mí no me vas a engañar Ya no estoy para juegos, quiero un hombre sincero Algo más que una noche, quiero un buen compañero Un amante, un amigo, que comparta conmigo El amor y la vida, no un romance de huida Ya no estoy para juegos, ahora sé lo que quiero Ya que me esas etapas de jugar con el fuego Más que risas y cuerpos, busco un hombre completo Que me tienda su mano y me muestre su cielo Ya no estoy para juegos, quiero un hombre sincero Algo más que una noche, quiero un buen compañero Un amante, un amante, un amigo, que comparta conmigo El amor y la vida, no un romance de huida Ya no estoy para juegos, ya que me esas etapas de jugar con el fuego Más que risas y cuerpos, busco un hombre completo Que me tienda su mano y me muestre su cielo Ya no estoy para juegos, quiero un hombre sincero Quiero un buen compañero Ya no estoy para juegos Ya no estoy para juegos, no estoy para juegos, ya que me esas etapas de jugar con el fuego Ya no estoy para juegos, no estoy para juegos, ya que me esas etapas de jugar con el fuego